El Saed Hotel se encuentra en Dubái. Este hotel de una estrella ofrece habitaciones con aire acondicionado, baño privado y conexión wifi gratuita. El hotel se encuentra en el casco antiguo de Dubái, a 6 kilómetros de la Gran Mezquita. Todos los alojamientos del hotel están equipados con televisión de pantalla plana. Las habitaciones tienen escritorio. El personal de la recepción habla árabe, inglés, farsa e hindi. El Saed Hotel se encuentra a 9 kilómetros del Dubái World Trade Center, y a 11 kilómetros del centro comercial CityWalk. El aeropuerto internacional de Dubái se halla 8 kilómetros. ¿Te gusta una oferta? Por favor, siga el enlace en la descripción o en el video para ver los detalles. ¡Suscríbete al canal!